El Evangelio de hoy Para que habite en el corazón ¿Se le encuentran en qué hermano? ¿Para qué? Para que habite Para que habite en el corazón Porque las relaciones con Dios son relaciones de amor Yo amo a Dios, yo adoro a Dios Yo trato de vivir la vida del amor de Dios A través de la palabra, las buenas obras A través de la alegría de mi vida ¿A través de qué hermano? ¿De la alegría de qué? De la vida Es bien importante eso La alegría Porque la alegría denota paz Denota felicidad en un corazón Los apóstoles no denotaban nada de eso Frustrados, decaídos, tristes, sin esperanza Él da un Evangelio que tiene que ser la buena nueva de la alegría La nueva palabra que dirige la vida Ellos se frustraron por el fracaso de la cruz Las mujeres brincaban, santaban, se alegraban Y le decían a los apóstoles Hemos visto al Señor, ha resucitado Ellos se estacionaron en su tristeza En su fracaso, en su miedo y en su cobardía Ahí está Por eso Pedro dice Vamos a pescar Pero si el Señor le dijo que la misión de Pedro No era ya pescar En una barca, peces, no La misión era clara De ahora en adelante los haré pescadores de hombres Pero todavía Pedro no estaba convertido Viene la negación Viene la huida Y escondidos en aquel lugar Salen otra vez al pasado El pasado que ya estaba atrás La vida que estaba adelante La misión que estaba adelante Los años que vendrían Los millones que escucharían la palabra La fundación de la iglesia La proclamación de la palabra La humanidad La santidad de la vida Y volvió a la barca vieja Que estaba a la orilla a pescar Pasó lo mismo que la primera vez No pescaron nada Perdieron su tiempo Porque el que pierde su tiempo El que se mete en tristezas Pierde su tiempo El que se esconde Pierde su tiempo El que pierde la fe Pierde su tiempo Aquel que cree que la vida Es de esa forma Que lo malo es lo que va a ganar Y no busca la esperanza Que da el sepulcro De la resurrección Para la vida Y se aparece el Señor Y ya sabemos Echaron las redes No lo conocían Porque estaba El Señor estaba distinto Estaba espiritual Como en el monte Tabor Glorioso Pero ellos como Habían perdido el contenido De su misión La fe Entonces solo cuando Da la palabra Echaron las redes Tomaron los peces A la orilla a una brasa Hizo un signo Como de la santa misa De partirle los peces Y entonces se dieron cuenta Que era el Señor Muy bien La tercera vez Que Jesús Se aparece a los discípulos Después de resucitar De entre los muertos Después de comer Las cosas claras Pedro había fallado Cuando cantó el gallo Lo había negado ¿Cuántas veces? Tres veces Ya Eso no se queda ahí Esa gente que está En sus pecados Y en sus miserias Eso no se queda ahí Amigo mío El Señor no se olvida De las cosas Y a veces nos hace Unas preguntas Que las respuestas No van a ser muy gratas Para Él Ni para uno tampoco Hay misericordia Y hay justicia Hay que remediar Los daños Para que haya orden En la vida Y empieza El confitio ¿Verdad? De Pedro El yo pecador De Pedro No le dijo a Juan No le dijo a los otros Simón hijo de Juan ¿Me amas? Más que estos Más que esos apóstoles Que estaban ahí Más que ¿Verdad? Sí Señor Tú sabes que te quiero ¿Verdad? Llano 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 De aquí Del buche para afuera ¿Verdad? De los dientes para afuera Y Dios no quiere las cosas De los dientes para afuera Sino lo que sale ¿De dónde? Del corazón De la vida Y como Pedro El Señor quería Agarrar a Pedro Para ir purificándolo Se convirtiera Porque somos pecadores La segunda igual ¿Me amas? ¿Tal? Apacienta a mis corderos Apacienta a mis joven ¿Tal? ¿Tal? Y el último Para que entres en tiempo Simón hijo de Juan ¿Me quieres? Y en Pedro Entró en tiempo De mente De corazón Y de vida Porque oyó Cantar otra vez El gallo Lo volvió a oír Cantar Y eso Amaquió Conciencia Y corazón De Pedro Entonces viene La apostación De Pedro Está delante De Dios Señor tú conoces Todo Tú sabes Que te quiero Ahí comienza La conversión La santidad La confirmación De los hermanos Y la historia De la iglesia Católica Que terminará Ante el mismo Dios Porque Pedro Falló Judas Traicionó Los otros Nos huyeron Ah Que la iglesia Se acaba No No se va a acabar Mira que ha pasado La iglesia Tantas historias Y tantas vidas Tantas situaciones Difíciles El redir Y los que formamos El redir De Jesús El dueño Es él La iglesia Se funda En la gracia Se funda En el amor Se funda En la En el arrepentimiento De los pecados Y en la proclamación De una palabra Porque ni tú Ni yo Somos santos En esta tierra Necesitamos De la misericordia De Dios Todos los días Rezando El yo pecador El yo confieso Para seguir adelante Para seguir adelante Ahí está la meta De la iglesia ¿Verdad? La fe No puede ser Una fe De museo Una fe atrasada La fe Es una fe De convicción Personal Creo en Dios Amo a Dios Adoro a Dios Sirve a Dios Porque soy De Dios Porque soy De quien hermano Propietario De todos Oyeron Dios es el propietario Por más Han pasado millones Y millones de años Sigue siendo el propietario Ah Cuanta gente Lo ha negado Sigue siendo el propietario Cuanta gente Lo ha apedreado Sigue siendo el propietario Cuanta gente Se ha burlado Sigue siendo el propietario De la vida De la existencia De la salvación Del cielo Y la eternidad En esa historia Está sumergida La iglesia De Cristo En esa historia Y sigue su rumbo Pero padre Que hay pecadores Dentro y afuera Porque está fundada En la gracia Porque donde Abundó el pecado Sobreabunda ¿Qué? La gracia En la promesa Para el fin De los tiempos La iglesia Querido No se va a acabar Pueden decir Lo que quieran Fundada en el amor Redimida Y naciente En el calvario Y proclamadora De la palabra Hasta el fin De los siglos Con santos Y pecadores Es la verdad De la iglesia ¿Por qué no se acaba Esta institución? Porque es el redir De Jesús Qué bonito ¿Verdad? El redir De Jesús Porque tú y yo Bautizado Somos del redir De Jesús Y luego más La virgen Mes de mayo Mes de María ¿Verdad? Ahí está ella Ella sí que nuyó ¿Verdad que nuyó? A los pies Del calvario Siguiendo al maestro A su hijo El redentor Nuyó Buen modelo Los hermanos Tienen que entender Eso todos los hermanos Que dicen cristianos Buen modelo De fidelidad Y buen modelo De hacer la voluntad De Dios Y señalar Al fundamento Y el fundamento Es Cristo Hagan lo que les diga Ahí está el poder De la virgen madre De nuestra madre Madre de la iglesia Mes de mayo No le quita nada No le quita nada A Jesús Porque una madre No le quita nada A sus hijos Los quiere grandes Grandes En luz Así es la virgen En la historia De la iglesia Católica Apostólica Y romana Católica Porque es universal No es un kiosco De este y del otro Es universal La cruz Son brazos abiertos El mundo Para Dios Ahí se clavaron Los pecados Abiertos La iglesia Apostólica Sobre esta piedra De mi iglesia Sobre el Pedro El pobre Pedro Cuantos cocotazos Cuantos regaños A Pedro Romana Porque ahí Derramó la sangre El apóstol En Roma Y Pablo también Y la iglesia Sigue su rumbo Hasta la consumación De los siglos Que hermoso verdad A la iglesia Que pertenecemos Que hermoso Esos que se han ido Por Dios Ponte en tu lugar Ponte en tu número Hay que ponerse En el número La iglesia sigue su rumbo Le preguntaba A un niño Cuando lo confesaba Hicieron Un gran Tres grupos grandes En la parroquia Primera comunión Habló de los mandamientos Habló de todo Y yo le pregunté Y la muerte Y el niñito Ahí me dice Eso es vida Padre ¿Cómo que la muerte Es vida? Pues yo comurgo Yo leo el evangelio He aprendido Los mandamientos Todo esto Perdón dime Para la vida eterna La muerte Es vida Me ha dicho el niño Porque todo lo que hacemos Es para un día Llegar a donde hermano A la vida que No nos quedamos En el cementerio Para Jesús Nadie se queda En el cementerio Vamos elevándonos En victoria Hacia él A él la gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias.